¿Cuál es el precio de las verduras que hay en nuestras fincas con las del centro? Hoy nos juntamos todos los compañeros, los pequeños agricultores para hacer saber más que nada la miseria que nos están pagando hoy por hoy en el campo y acá el que más gana siempre son los mercados. Sin ir más lejos el tema del ajo en el Valle de Uco, se ha pagado dos pesos el kilo, nueve meses de trabajo y afuera se vende en dólar. El reclamo principal para nosotros es que haya alguien en este gobierno que nos ayude a crecer a los pequeños agricultores, que valga nuestra verdura. De nuestra parte no hemos tenido ninguna respuesta favorable, al contrario, quieren sacar el monotributo social que eso sería lo peor. No quiero que el pueblo venga acá pensando que nosotros venimos y está barato nuestra verdura. Gente que está en su casa es un mensaje que nuestra verdura no vale, el trabajo en familia no vale. Nosotros somos los que nos levantamos de sol a sol para que lleguen todas las clases de verdura a tu hogar y no nos vale. Queremos que nos ayude entrando a la página del MTE, a la página rural. Ayúdenos que este gobierno valorice nuestro esfuerzo, nuestro trabajo del año. Principalmente es poder manifestar la problemática del sector de la agricultura familiar campesina, la producción de alimentos, los costos que desde el sector más pequeño de la producción estamos afrontando con las crisis en cuanto a los costos que se están manejando para la producción, que son insostenibles. Sabiendo que somos uno de los sectores de la producción de alimentos, que más alimentos abastecemos a la población, abastecemos más del 70% de los alimentos que se consumen en las mesas de los argentinos y representamos el 80% de los productores, pero con los menores recursos, con la menor cantidad de tierra en condiciones, con la menor posibilidad de acceder a crédito, con la menor posibilidad de financiamiento. Cuando nosotros hoy mostramos la capacidad de producción que tenemos desde el sector, podemos mostrar también que la crisis nos afecta, que la necesidad de alimentos en las ciudades también son necesarias, por eso la cantidad enorme de gente que viene a buscar verduras económicas, porque en la verdurería tampoco pueden acceder o en los mercados tradicionales a los precios justos en los alimentos que necesitamos en la mesa. Y acá se dan esas dos cosas, nosotros ofreciendo producción que por los precios que están pagando no cubrimos ni siquiera los costos y la gente que necesita consumir alimentos, venir a esta feria sabiendo que la verdura es de calidad, que está a buen precio y que nosotros podemos garantizar esa alimentación. Debería ser productivo para ellos, pero lamentablemente si usted va a una góndola de supermercado esto vale una fortuna y acá lo tiene que regalar, es porque el que trabaja es el que se lleva a la peor parte, siempre el intermediario, el que está arriba es el que se gana, el que trabaja no. Así que sería bonito que se viera, que algún funcionario viera la gente que es lo que está haciendo, para ver si en algún momento a alguien se le cae una idea para ayudar a la gente que realmente trabaja en este país. Ojalá tuviéramos acceso a cadena de comercialización como es acá, ojalá. Vine porque vi en las redes sociales y por WhatsApp también nos llegó la información, me parece excelente esta iniciativa para visibilizar la lucha de los productores y a su vez que esto llegue en el centro de la capital de Mendoza, donde tanta gente por ahí transita, todos la estamos pasando mal y esto me parece una medida excelente, sería estupendo que estuvieran más seguido. Que los productores puedan acercar sus productos, que además tienen menos contaminantes y menos tóxicos que lo que estamos acostumbrados a comprar. Y yo le agradezco a toda la gente que nos está apoyando, porque nos hace mucha falta todo esto a nosotros. Bueno, nosotros estamos logrando instalar esta noción de que la producción de la agricultura familiar campesina tiene capacidad de respuesta para alimentar a la población, que era algo que se venían inguneando, que se cree comúnmente que son los grandes monopolios de la producción los que alimentan al pueblo argentino y eso no es real, ellos están produciendo para hacer negocio y para exportar parte de la producción, pero no alimentan al pueblo. Somos nosotros los que estamos alimentando al pueblo realmente, en ferias cercanas a nuestros lugares donde vivimos, con precios accesibles, directos de los productores a los consumidores, sin intermediarios que especulen con la producción. Pero lamentablemente las políticas públicas para el sector de la agricultura familiar campesina han sido completamente desbastadas, desbastadas la Secretaría de Agricultura Familiar desde este gobierno que asumió, el gobierno provincial no tiene las direcciones de producción y ganadería que tenía anteriormente, entonces tampoco tenemos respuesta específica, sino que desde el Ministerio de Desarrollo Social, tanto provincial como nacional, esperan que nosotros podamos resolver desde ahí la problemática del sector productivo que estamos produciendo alimento. Y creemos que merecemos políticas específicas para el sector para poder garantizar que todos estos alimentos lleguen a todos los argentinos para más niños y niñas con hambre en este país.